Para poder activar ese sistema esquía y que pueda reconocer qué es lo que le está trancando, necesitamos tener un poquito de conocimiento de la historia de vida y de la psicología afectiva, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, yo tenía un aparatico por aquí. Miremos aquí. ¿Qué ven ahí ustedes en la imagen? Hacen la manito, por favor. ¿Qué ven? A ver, súmese. Fuerte, porque los de atrás no van a escuchar. Ok. ¿Qué más ven ahí? Fuerte, fuerte. Un niño mirando por el orificio con esperanza. Con esperanza, muy bien. ¿Quién más ve algo diferente? Un niño con miedo. ¿Qué más ven ahí? Tristeza. Tristeza, ¿qué más? Zosobra, ¿qué más? Inseguridad. Inseguridad. ¿Qué más? Soledad. Soledad. Y todas las emociones que ustedes puedan generar de esa expresión de este bebé, de este niño. ¿Saben dónde están ustedes en esa imagen? La luz. Esos son ustedes. Y ustedes, cuando entran por ese caparazón de oscuridad y de dolor en la vida de un niño, la oscuridad se disipa. Porque donde hay luz, no hay oscuridad. ¿Cierto? Si usted sonríe en vez de estar así, si usted refuerza kinéticamente, ¿cómo estás de él? ¿Cómo has mejorado? Eso es convertirme en un rayito de luz. No tengo que hacer nada extraterrestre para transformarlo. Simplemente con gestos, con actitudes, poder llegar y ser ese rayito de luz. Porque ustedes se van a encontrar con algunas de esas expresiones. ¿Lo han encontrado? A lo largo de su profesión. ¿Poquito o mucho? ¿Del 100% cuánto? Entonces, imagínense lo importante que es que ustedes tomen la decisión de convertirse en rayitos de luz. Muy bien. Bien. Vamos a trabajar trauma y estrategias para el manejo de emociones. ¿Alguien de aquí sabe qué es trauma? Trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula. ¿Saben qué es trauma? Ay, dígame sí o no. No, porque queda bien de al lado. Que hable el de al lado. Que no me mire a mí. Ok, ¿no? Ok, pues para eso estamos aquí. Muy bien. Trauma. Vamos a ver. El trauma se guarda en este. Quiero que vean esta imagen. Esta imagen. La luz se traga el bombillito. Esta imagen, ¿qué es? Es un iceberg. ¿Quién vio el Titanic? ¿Es solo uno? Ay, así de viejas de esa película. No, puede ser. Ok, el titánico que se estrelló con un iceberg. Es decir, ¿qué es un iceberg? Una montaña de hielo grandota. ¿Pero qué se ve? Algo inofensivo. Un témpano de hielo ahí. Pero en el fondo, ¿qué hay? Un monstruo. Kilómetros y kilómetros de hielo. Esa es nuestra mente. La mente está dividida en dos partes. La mente consciente, que es lo que está arriba. Lo que yo veo. Y es el 5%. Y todo el tiempo me van a decir, sea consciente. Tome decisiones conscientes. Pero usted no es consciente de lo que está haciendo. Pues por ser consciente es que estoy en el 5% y estoy como estoy, llevado. O feliz, o bueno, o qué sé yo. Pero eso que yo veo es el 5%. Desde ahí no podemos hacer transformaciones en nuestra existencia. Desde ahí no podemos amar a una persona. Desde ahí no podemos hacer hogar. Porque si solo lo hago desde ahí, voy a tener récord. Un hogar, dos hogares, tres hogares. ¿Cuántas veces has estado casada? No me acuerdo. Frustraciones. ¿Por qué? ¿Porque soy malo? No. Porque no me han enseñado a entrar en la profundidad de mi iceberg. Que es diferente a la profundidad del iceberg del otro. Pero todos son profundos. Ténganlo por seguro. Todos son profundos. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es una estructura psíquica. Si ustedes atienden a su población solo desde el 5%, es decir, solo con lo que ven y con lo que tienen que cumplir, rompen, fracturan a esos niños. Porque no logran tocar lo que está oculto, que ni siquiera el niño sabe que existe. Entonces, imagínense esa proporción. El 5% es lo que yo me acuerdo, las historias que yo relato, la información que tengo. Y el 95% está fuera de la conciencia. Fuera de la corteza. Esta corteza que es la que me da lo racional. Fuera. No lo ve, pero ¿dónde se siente? En el cuerpo. Entonces, en este inconsciente tenemos creencias limitantes. Como cuando ustedes estaban caminando, ¿no se acuerdan? Que la mamá... ¡Cuidado que cae! ¡Uy, pero este chino sí es más necio! ¡Uy, pero no sea tan bruto que allá hay una piedra! ¡Uy, pero usted quiere decir ahí que está más torpe! Entonces, ¿qué pasa? Cayó eso como una piedra en el mar. Y llegó a lo profundo de mi inconsciente. Entonces, cuando yo estoy buscando trabajo, voy con toda la actitud. Y hay una vocecita que me dice, ¡Usted es torpe! ¡Usted no puede! ¡Eso es mucho para usted! ¿Usted qué va a merecer eso? ¿Usted se va a caer? ¿Usted va a fracasar? ¡Lo van a echar! ¿Han escuchado esa vocecita? Y uno, ¡no, no, no! ¡Ay, Diosito, ayúdame! Sí, claro, Dios ayuda. Pero necesitamos conectarnos con esas vocecitas. Porque esas vocecitas, nosotros le obedecemos más a las vocecitas que a la voz de Dios. Porque la voz de Dios es así. Es como un susurro suave. Y todo el tiempo está hablando. Pero si la voz otra... Es que usted es torpe. Es que usted es bruto. Es que usted no se calla. ¿Cuándo voy a escuchar la voz de Dios? Tengo que hacer... ¡Cállese! Que lo que usted me dice no es verdad. Y eso se llama en psicología disociación. Técnicas de disociación sin ser trastorno. Simplemente es una herramienta que se llama disociación. Es decir, poner hemisferio derecho, poner hemisferio izquierdo, hablar. El izquierdo dice, vamos por ese trabajo. El derecho dice, no, no puedo, me van a echar. Que no, que vamos. Usted puede. Claro que sí. Ah, bueno, está bien. Pero seguro que se lo dan a otros. Y entonces cuando usted está en este baile de diálogo, está haciendo sincronización cerebral y está haciendo disociación. Yo hago un ejercicio en terapia y es que... ¿Cómo se llama su primer nombre? ¿Y segundo nombre? Ah, ok. Ahí hay algo de eso. Ok. Sandra Milena. Entonces yo les digo, ok. Hay dos identidades adentro, sin ser trastorno de personalidades múltiples. Entonces aquí está Sandra y aquí está Milena. Dile a Sandra, dale una personalidad a Sandra. Ella es la necia, ella es la de las creencias limitantes. Listo. Sí, por lo que veo. Milena es la dura, la extrovertida, la que lo logra. Mira, entonces Sandra y Milena se van a tener que volver amigas. Entonces que yo pueda decir Sandra, le pueda decir a Milena, oye, no, mira, lo que tú estás... Yo voy a escuchar lo que tú me dices, pero no te voy a obedecer. Y Milena, y Sandra me dice, pero siempre me has obedecido. Y Milena le dice, ok, pero aprendí que ya no te voy a obedecer. Y cuando yo hago eso, hago que aparezcan discursos que antes mi cerebro no lograba hacer. Porque estaban en discordia las dos identidades, por así decirlo. ¿Ok? Claro eso, ahí voy lanzando tips para que ustedes utilicen con ustedes y utilicen con los niños. Esta técnica en los niños es grandiosa. Porque los niños empiezan a pelear. Es que Manuelito es un tonto y él a toda hora le pega. Y Manuelito, pero es que tú no me proteges, tú tienes que ser más fuerte. Ellos empiezan a tener el discurso y encuentran muchas veces la solución del conflicto emocional. ¡Ellos! Porque la sabiduría del ser humano está adentro. Lo que pasa es que si hay pelea entre los dos, no se va a encontrar. Entonces necesito un externo para que me ayude. Para que me diga lo que yo ya sé adentro de mí. Entonces tenemos, dependiendo cómo me hayan concebido, si mi papá, mi mamá, si mi papá abusó de mi mamá, mi mamá en algún momento quiso abortar, pues imagínese las sensaciones que quedan en mí. No acepto la vida, me deprimo, no me siento amado, siento que me rechazan, siento que ninguna mujer o ningún hombre es para mí. La vida es de estar solo, la soledad es mi compañía, yo odio la soledad. Un discurso que no para, no para y eso agobia. Y entonces ahorita se nos están disparando los casos de trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico. Me siento desesperado, siento que me voy a morir, el corazón se me acelera. Claro, el cuerpo le está diciendo, ya basta, basta de tantos pensamientos que lo lastiman, basta. Ah, el inconsciente se saturó. Imagínense, tenemos la capacidad de saturar esa bodega tan grande que tenemos, tenemos la capacidad de saturarla. Ok, claro, consciente e inconsciente, claro, cómo vamos, una de las técnicas que van a manejar para ustedes y para los niños, para que haya ese reprocesamiento de información entre el inconsciente y el consciente. ¿Sí? Si no hacen la mano, por favor, porque no importa que no abordemos toda la temática, pero con que queden algunas técnicas claras para que ustedes puedan poner en práctica, es más que suficiente porque con eso ustedes van a ayudarse a ustedes y ayudar a los niños, ¿ok? Ok, vamos a ver qué es la definición de trauma. Según la Asociación Americana de Psicología, sus siglas en, les voy a decir, el trauma es algo que llega de manera inesperada. Ahí ya hay un trauma con T pequeña y ella hace una descarga física. Hay químico por el torrente sanguíneo, se disparó el cortisol, amígdalas cerebrales empiezan, oh, la van a matar y tienen que correr, los músculos se fortalecen, oh, huida, huida, me paralizo, o acciono. Esas son las dimensiones del miedo. O salgo corriendo, oh, me paralizo, ay, no me puedo mover, o qué le pasa, a mí no me pegue. Tres formas de reaccionar y esas tres formas lo van a ver en los niños. Usualmente en los niños abusados se activa la defensa. Le hacen así, ¿qué le pasa? Claro, están reactivos. Todo el tiempo ellos tienen que defenderse y están como el soldado, caminan así. Caminan así, así son los niños abusados. Entonces si yo le digo, déjame ser agresivo a mí, el chiquito dice, pues más violencia le voy a dar a este. Y empieza el juego de poder y no conquista ese corazón. Perdió la posibilidad de usted ser el rayo de luz para esa oscuridad. Porque no reaccionó. Entonces el trauma es, va, descarga de cortisol. Ella decidió quedarse y decir, me someto porque si salgo corriendo, daje tacones y de pronto me entierro en el pasto. Entonces me quedo aquí. Es decir, llegó de manera inesperada, no pude reaccionar y me quedé atrapado en unas descargas químicas. El niño cuando lo abusa sexualmente el papá, necesito ayuda, pero si me voy, ¿quién me da de comer? Entonces, ¿qué pasa con su sistema? Dice, quédate. Quédate. Quédate con dolor, pero quédate. Entonces, cuando el papá viene y el sistema empieza otra vez a descargar el cortisol, ¡ay, otra vez! Y los músculos guardan la tensión, el sistema olfativo guarda el olor, el sistema auditivo, las terminaciones de los temporales guardan los sonidos, el cuerpo, las células, la piel, guarda la temperatura, la presión, los colores de las sábanas, los colores del pecho, entonces cuando ese niño entra a un salón y ve una cortina roja, algo pasa en él que no sabe, pero algo pasa en él, entonces no se puede quedar quieto en el puesto, se tiene que estar parando, tiene que estarle pegando al otro, el cuerpo le está diciendo, ¡ayúdame! porque hay algo en el medio que me está alborotando mi cortisol. ¿Pero qué hacemos con esos niños? ¡Siéntese! ¡Observación! ¡Matrícula! ¡Guay, me era su papá! ¡No, mi papá no, mi papá no! Pues claro que no, porque él es el que está generando la violencia. ¿Qué pasa con ese niño? ¡No puede! No puede con sus emociones, no puede con su descarga química, no puede tolerarlo. Entonces cuando se vuelve adulto, ¿a dónde va ese niño? A las calles, a consumir. Miren, las personas que yo atiendo con consumo, yo quiero dejarlo, me dicen llorando, yo quiero dejarlo, pero es que si lo dejo, el dolor vuelve otra vez, tan fuerte. Es una forma de calmar su dolor, de huir de esa dimensión que no pueden controlar. ¿Y cómo hacemos para que un ser humano no llegue ahí? Ser rayitos de luz. Ser rayitos de luz, no importa que no aprenda lo que tenga que aprender en ese periodo, pero que ustedes vean que emocionalmente aprendió a sanar. Eso es una de las misiones más grandes que ustedes tienen. Entonces, el trauma con T pequeña o T grande, T pequeña, ¿qué es? Pues los traumas que uno va corriendo y le sale un sapo, ¡ay! Entonces después, ¡no, yo vi un sapo y no hay gang, un fuchi! O esos son los traumas con T pequeña. O que me estoy tomando un café y me quemé el labio y me salió una cosa aquí. Trauma con T pequeña, una descarga química, pero no atento contra mi supervivencia. Un trauma con T mayúscula, ¿qué será? Abuso sexual, accidentes, la pérdida de mi mamá, de mi papá, asesinaron a mi mamá, asesinaron a mi familia, me cuida un tío que me lastima, que me pega. Eso es un trauma con T mayúscula. ¿Claro? Es importante que ustedes tengan ese concepto para que cuando ustedes vayan allá, vean dónde está el trauma. No vean al traumatizado, no lo rotulen, identifiquen el trauma, que es otra cosa. Es decir, identifiquen las experiencias traumáticas para que ustedes se conviertan en rayitos de luz. Muy bien. Una persona con trauma se puede sentir abrumada. todo le fastidia, que le hablen de molesta, que lo toquen ni qué decir, se aísla del grupo, prefiere la introversión y está con pensamientos intrusivos todo el tiempo. Pensamientos intrusivos es que no quiero pensar en eso, pero pienso en eso todo el día. ¿Se les ha pasado? Tengo un ejemplo tonto. Se me va a vencer la factura del teléfono. Ay, Dios mío, ¿se le va a vencer? Se le va a vencer la factura del teléfono y no tengo plata. Pensamiento intrusivo. Y ahora, ¿cómo voy a ver? Estoy aquí, me están hablando del trauma, un rayito de luz y él está pensando, no, y ahora la plata para el teléfono. Usted la misión más. Y él, no, y el teléfono, si me lo cortan y ahora yo, ¿cómo hago? Si me llaman, cuando me llame me ha firmado el contrato y si yo no tengo la línea activa, entonces, oportunidad y ahora ¿a quién le digo? ¿A mi cuñado? Pensamiento intrusivo. Me aísla de aquí y de mi ahora, me quita la posibilidad de un aprendizaje. ¿Por qué? Porque mi atención está en la rumiación de ese pensamiento. ¿Claro? Y los niños con trauma tienen esto todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, si usted está tratando de enseñar algo y el chico está con la mirada por allá y le dice, ¡Oy, está caballero! ¡Presta atención! ¿Qué va a pasar con él? Cortisol. Tres formas de defenderse. ¿Cuál es? Huir. Que no puede porque si no le dan duro. ¿Cuál es la segunda? Paralizarse. ¿Y la tercera? ¿Qué? Muy bien. Yo vi una mano levantada. ¿Cuál es la cabeza? ¿Qué se está rascando la cabeza? Bueno, parece que se está rascando la cabeza. Muy bien. Viene, indefensa. Es decir, una persona que siente que no se puede defender, una persona que siente que no puede cambiar su vida, que no puede cambiar las cosas que está haciendo, conmocionada, tener dificultades para procesar sus propias experiencias. negación. Estas son las sensaciones que pueden experimentar, las emociones que puede experimentar una persona con trauma. Negar. No, no. Papito lindo, a su mercedo le pegan en la casa. No, no, señora. Por pena, niegan o porque no quieren revivir otra vez eso. Papito, bueno, ¿quién ha tenido aquí alguna experiencia? La, la, la. Y dice, no, no, uy, mi casa más bonito todo, mi papá y mi mamá son más lindos, ni, ni, ni. Y me tienen aquí porque quieren que yo aprenda. Son historias, ¿no les ha pasado esas historias? Que inventan los niños porque es lo que desean tener, pero no pueden. Entonces su cerebro como mecanismo de defensa vela, oculta, tapa mi realidad y expresa una realidad de fantasía. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay adultos que dicen, este chino es muy mentiroso. Eso hablaba diciendo que los papás tienen plata y que papá es un mentiroso. Imagínese que puede estar sintiendo el inconsciente de ese niño. Pero es mi realidad, es mi mecanismo de defensa para no morir. Respétame, respétamelo sin maltratarme. Respétame. No siempre las mentiras son con una intención de maldad. A veces mentiras y sobre todo en los niños son factores protectores de su aparato mental, de sus emociones, de sus pensamientos. Entonces, si ustedes logran hacer ese baile del que yo les decía, de mi ferio derecho, mi ferio izquierdo, emociones y razón, van a lograr entender, observar, ojo clínico para identificar cuando una mentira está con intención de dañar o cuando una mentira es un factor protector y que tiene que ser trabajada de otra manera. Se tiene que convertir en rayito de luz para que ese factor protector trans se transforme. Que ya no tenga que acudir a la mentira. ¿Por qué? Porque me sentí entendido, porque me sentí protegido, porque sentí que me escucharon. ¿Qué pasa con...? Vamos a hacer un ejercicio, pero no siempre los... Ni más que los de adelante siempre los... Venga, ¿cómo es su nombre? Diego. Diego. Venga, Diego, por favor. Mire lo que pasa en una comunicación cuando se rompe. Su merced es el profesor. Pero... Yo soy la estudiante. ¿Listo? Profe, ¿cómo están? Profe. Profe, es que imagínese que es que me pegaron. Profe, es que me están pegando. Me robaron mi lochera. Profe. Profe. ¿Qué pasa con el niño? Está hablando desde la emoción, desde el hemisferio del hecho que es altamente emocional y sensible. Y yo veo esto con esta expresión así, de dureza. ¿Qué pasa con ese niño? Yo no vuelvo a buscar protección en él. No vuelvo porque me desconecté. la expresión me desconecta. El contacto visual que no hay contacto me desconecta. Tienen... Gracias. Tienen que aprender a generar contacto y si tienen dificultad para hacer contacto visual, trabájenlo. Porque hay personas que se les está hablando y... por miedo, por timidez, porque tienen su historia, por lo que sea. Trabájenlo porque ustedes están en un rol que requiere contacto visual. como un ejercicio muy práctico para ejercitar la comunicación con contacto visual. Párense frente al espejo y mírense a los ojos y tengan una larga conversación con usted mismo. Miren, Andrea, ¿cómo está? Ay, oiga, Andrea, mire, oiga, se está como riendo de peso. No, sí, tengo que hacer un ejercicio. Miren qué tal cosa. Oiga, pero el cabello largo y está haciendo como calor. Sí, hombre, y se me quedó el caimán. Entonces tengo que darme lo voy a ofrecer porque ya no puedo hacer nada. Entonces voy, estoy hablándome. ¿Sí? Háganlo, pero sin quitar. Porque si yo empiezo, ay, Andrea, no, no funciona. Tengo que hacer contacto visual. Y cuando alguien me esté hablando, uff, a ver, el ejercicio, contacto visual, contacto visual. Sí, ah, bueno, todo, sí, ah, sí, ah, no, ay, bueno, sí, hijo. Y ustedes solo, todos solo escuchen. Y ustedes no, no pierdan contacto visual. Ahí, 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 ay, cuepucha, ya quiero mirar para el otro lado, no, pero mi ejercicio estoy en contacto visual. ¿Tengo contacto visual? Sí, háganlo. Ya después eso va a ser de manera natural porque lo que se hace frecuentemente se convierte en un hábito y lo que se convierte en hábito a veces se vuelve en cualidades y lo que se vuelve en cualidades no es solo me enriquece a mí, sino me enriquece a los que están a mi alrededor. Qué maravilla, ¿cierto? Ese proceso. Pero tengo yo que identificar primero qué es lo que tengo que fortalecer y qué y cómo lo voy a hacer para hacerlo frecuentemente. Tristeza, vergüenza, confusión, ansiedad, depresión, entumecimiento, el entumecimiento son aquellos niños que se ponen a hacer. Ustedes dan clases de física, educación, ¿no? ¿Hacen algún ejercicio con los niños de movimiento? Ustedes han visto que hay niños que vamos a hacer ejercicios de equilibrio y empiezan. No pueden. O vamos a hacer ejercicios de lazo, a saltar. No pueden. Ojo, porque el trauma trae desconexión en la coordinación. Entonces, eso es un aspecto para observar. Observar. ¿Listo? Por allá escuché, ay, entonces yo estoy traumatizada porque yo no... No, no siempre es así, pero hay que observar en los niños eso. Culpa, desesperación, irritabilidad, dificultad para concentrarse. Si es el niño que empieza a llevar su mirada al techo y usted hablando por allá, no lo regañe. Busque contacto kinético. ¿En qué piensas? Mira para el tablero. Ya. Nadie se tiene que enterar que él está botando pajaritos en el aire. Nadie. Solo él y yo. Si quiero ser rayito de luz para ese niño. si lo veo distraído simplemente me acerco y le hago ya. Ella sabe. Ya. Su mente hace ¡puf! Eso es una cosa increíble. Eso ¡puf! Las conexiones y enfoca otra vez la atención en el estímulo. Si se vuelve a ir, pues le volvemos a hacer. A ver, ¿cuánto gastamos haciendo esto? ¿Millones? No, nada, nos sale gratis. ¡Háganlo! No. Que eso puede ser una ayuda terapéutica para el niño. Me siento tocado con respeto. Me siento reconocido. No soy uno más del grupo. ¿Quién de los que están aquí que cuando van a una conferencia ni siquiera el conferenciante se acerca para mirarlos a los ojos y salen y sienten que una sensación de tristeza y dicen ¿pero por qué? No sé, pero sí sabe. Y la mente le dice no te miraron nunca. pasaste desapercibido en una conferencia la mente dice pero eso uno nunca lo va a decir. No le dice ay oiga mire que ya no me miró nunca y a usted si siempre le pegaban el hombro. No, eso no se dice pero se siente. Lo mismo hacen los niños. Niños que no son reconocidos visualmente por el quien está al frente sienten que no sirven que no son visibles que no son importantes que su historia no vale que su vida no sirve para nada eso un contacto visual un contacto visual entonces todos esos tips que estoy lanzando por favor escríbanlo pero no solo en la agenda sino aquí porque son cosas tan sutiles pero a veces lo sutil pasa desapercibido y es lo que genera transformaciones fuertes en la vida de alguien muy bien respuestas físicas junto con la reacción emocional siempre va a haber una respuesta física como constante dolores de cabeza esos niños que dicen ay profe estoy enfermo otra vez eso está raro cuidado con eso pues si es así puede ser si está la hipótesis de que esté manipulando eso pero también está que tiene un historial de trauma y que su cuerpo está somatizando que va a hacer usted con esa información pues préstele más atención a ese niño hacer refuerzos kinéticos hacer refuerzos visuales hacer reconocimientos oye ven ayúdame oye ven haz esto mira lleva esta tiza llévala y entiérrala ya en el lo que quiera invéntese pero que el niño se sienta funcional que se sienta útil que se sienta reconocido ay el profe me dijo que le amarrara los zapatos yumpi ahora ojo con esto es que a mí me gusta representarlo porque el cerebro emocional es el cerebro en la memoria a largo plazo el racional salen de aquí ya se les ha olvidado pero entonces como yo soy chaparra me conocen aquí ojo con esta actitud que se ve mucho en las personas que hacen su labor no por don por vocación sino por sobrevivir ojo allá usted va a traer un vaso de agua Juanita 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 vaya háganme el favor y diga al profesor que me envíe unas tizas bueno un marcador que ya tira no estoy oiga recógete papel oiga ya oiga usted como es que se llama venga venga ojo con eso porque ese papel de autoridad de papá autoritario o mamá autoritaria no sana destruye recuerden estos niños no vienen de hogares donde ellos fueron amados protegidos deseados donde sus papás no se quieren despegar de él o son niños que perdieron su familia que perdieron esa protección y si ese niño ve el vaya lo está lastimando le está abriendo más la herida y ustedes pierden la oportunidad de ser rayitos de luz ¿sí? ojo con eso que bonito es el docente o el acompañante que ve un papel y dice ay muchachos miren en la vida uno tiene que ayudar si ven un papel hay que recogerlo no importa que ustedes no lo hayan votado pero es importante ayudar ¿ok? entonces si ustedes quieren aprender valores muéstrenlos ay yo hablo cátedra de respeto pero hago psh hey ¿cómo se llama usted? lo primero que ustedes tienen que hacer cuando lleguen es conocer a sus estudiantes nombre aprendanse nombre nombre no apellidos hay docentes que tienen la costumbre allá usted Rigo no apellidos Ruperto allá usted Rodríguez allá usted Céspedes allá usted Mendoza es que está algo militar ojo ustedes son rayitos de luz y no hay nada más bonito que a uno le digan Milena Juana Andrea Sofía Cristian venga ayúdenme aquí no hay nada más eso es como melodía el cantador de serpientes sí señora lo más lindo que hay es que el que está aquí adelante se acuerde de mi nombre eso es lo más hermoso ahí empiezan a hacer rayitos de luz con algo tan sencillo van a recibir el refrigerio por favor se queden ahí en silencio disfrutando ese delicioso refrigerio ¿listo? muy bien entonces que otras cosas físicas síntomas digestivos fatiga dolores musculares una de las reacciones del trauma es que yo siento cansancio frecuentemente y tiendo a quedarme dormido en donde me siente por allá alguien ¡ay! si eso nos pasa a nosotros bueno por cansancios o acumulados o qué sé yo pero en los niños cuando se presenta eso es porque la maleta emocional está muy pesada muy pesada y es tan pesado mire cuando una persona empieza a hacer reprocesamiento a nivel emocional lo primero que siente a nivel somático es que la espalda se le vuelve pesada ahí uno sabe como terapeuta que el marcador biológico está fuerte hay un trauma profundo con T mayúscula hay que explorarlo si sus niños se cansan mucho se duermen no los regañen conversen mucho con ese niño llámenlo aparte oye mira no dormiste bien anoche sí profe soñaste mucho sí tuve pesadillas y qué pesadillas tuviste no que una cucaracha me iba a perseguir jajaja ay no piensen en esas boas no es bueno mira sabes qué vas a hacer si tú sueñas mucho vas a coger un cuadernito y te voy a pedir que escribas todo lo que sueñas descríbemelo y vamos a hablar de tus sueños ay alivio para el alma gracias alivio para el alma le dio usted una forma para que el niño ayudara a sanar algo que no sabe qué es simplemente él dice sueño mucho hay niños que tienen muchas pesadillas muchas pesadillas sueñan que otra vez los están abusando que los están golpeando que su mamá apareció y se volvió a ir que lo abandonaron que los dejaron en un potrero aguantando frío esas son sus pesadillas ¿cómo no van a estar cansados al otro día? entonces si se duermen ok bueno está bien entonces hazme el favor y escriben porque de eso vamos a hablar solo con que usted le diga de eso vamos a hablar el niño se siente que ay van a compartir este peso tan duro que llevo yo me lo vaya a ayudar a cargar ¿sí? ¿sí ven la diferencia? logran ver la diferencia entre cosas tan sencillas que yo puedo hacer están haciendo terapia con esas cosas tan sencillas están haciendo terapia en campo ahí en acción ya después ustedes mirarán si buscan apoyo de un especialista si lo remiten pero antes de remitir siempre busquen ser rayitos de luz a veces un proceso psiquiátrico psicológico se puede prevenir si el que identificó mi trauma me ayuda a sentirme amado aceptado protegido que tengo alguien en el mundo que me ve con ojos de amor no más eso es lo que busca el ser humano por eso el ser humano se pone mal se enferma por eso se deprime por eso le da ansiedad porque se siente solo en el mundo porque no se siente comprendido porque mira hacia atrás y toda su vida ha sido de lucha de dolor de pérdidas muy poquitas ganancias muy poquitos triunfos y entonces yo cuando miro atrás digo no pero para que la vida y aunque no atento contra mi vida el pensamiento está mejor morirse uno para que está aquí nunca les ha pasado eso y que ni les pasa y si les pasa pues observen que es lo que está pesando que es lo que está quitando esa energía vital para vivir muy bien aceleración del ritmo cardíaco taquicardia lo que llamamos nosotros eso lo produce el trauma un trauma con T pequeña o un trauma con T mayúscula es sentirse nervioso sudoración a veces una persona también experimenta hiper excitación que es la sensación de estar en alerta constante la hiper excitación es por ejemplo un niño que no puede estar sin hacerle daño al otro ¿no han tenido esos casos? pasan y le hacen empiezan a intimidar eso es a eso se refiere o que dicen ¿qué profe? vamos a jugar hoy un partido de verdad pero así desafiantes eso entonces si yo dejo que él la autoridad este chino no me va a mangoniar este chino que va a saber quién es la autoridad y me posiciono ahí pierdo pierdo me engancho por supuesto tiene que haber una figura de autoridad pero la autoridad también debe tener ese es el baile izquierda autoridad derecho amor izquierda autoridad derecho amor y es un vals que ustedes van a bailar y van a saber en qué momento tienen que ponerse así y en qué momento tienen que ponerse así lo van a sentir pero tienen que sincronizar sus cerebros acuérdense como lo sintieron necesitamos sincronizar más derecho izquierdo emociones y razón muy bien miren lo que pasa aquí trauma en la niñez las investigaciones indican que los niños son especialmente vulnerables a los traumas porque sus cerebros todavía están en desarrollo yo les voy a mostrar qué pasa en el cerebro de un niño traumatizado dice los niños experimentan un estado elevado de estrés durante acontecimientos terribles y su cuerpo libera hormonas de estrés que es el llamado cortisol eso ahorita está en boom en la neurociencia porque han salido muchas investigaciones que identifican el cortisol como la causa de muchas enfermedades del aparato mental como depresión como trastornos de ansiedad generalizadas como miedos irracionales este tipo de trauma del desarrollo puede interrumpir el desarrollo normal del cerebro o sea un niño que está con un trauma fuerte que no lo ha podido resolver difícilmente va a ser no sé lo que va a aprender a leer fluidamente o va a amar qué sé yo eso algunas personas por supuesto acuérdense que en psicología nada es generalizado hay excepciones hay personas que con trauma se volvieron genios en algunas situaciones ¿por qué? porque su cerebro estaba dotado de esas habilidades pero en el promedio normal el cerebro empieza a contraerse empieza a inflamarse empiezan a contraerse y a bloquearse algunas estructuras la sensación de miedo de impotencia puede persistir hasta la edad adulta hay adultos uno ve adultos o sea ve el coco es decir el cuerpo uno dice uy este señor o esta señora ya adulta ya debe ser una vida feliz pero usualmente no pasa usualmente no pasa porque porque los traumas de la infancia si yo no los intervengo nunca me abandonan si yo no los reconozco si yo no los trabajo si yo no avanzo si yo no aprendo si yo no acepto nunca me liberan siempre van a estar eso es un hilito a donde yo voy ahí va mi niña interior a donde yo voy ahí va mi niña interior si mi niña interior fue le cascaron le dieron le ponían los ojos morados amaban más a una hermana que a ella le daban vestidos bonitos a ella y a esa no el papá consentía a esa y a esa no injusticia y desigualdad entonces esa niña me va a acompañar entonces cuando yo estoy en una situación así la niña toma posición pero ese es porque la niña sintió que ella no me quería y que prefería a la compañera y entonces ¿qué pasa? ese trauma está ahí marcando la relación con los demás y hay muchas caras adultas con niños internos muy heridos abusos sexuales nunca hablados ojo es impresionante la cantidad de personas que llegan a consulta muy bien y cuando empiezan es que yo nunca le he contado a nadie estoy abusado abuso que no se ponga en palabras no se borra del cuerpo la sensación siempre va a estar generando alguna complicación en mis vivencias emocionales ojo con eso si ustedes tienen por vergüenza por qué sé yo nunca hablaron de que se sintieron mal tocados mal mirados que sintieron que alguien de la familia los manoseaba o intentó algo y que ustedes sintieron mucho miedo háblenlo háblen de eso cuando uno pone en palabras una emoción por eso es importante que los niños hablen de lo que sienten porque cuando yo hablo de lo que siento es como si abriera un tapón en un tanque y el agua empezara a drenar eso es lo que hace el lenguaje con un trauma cuando hablo de lo que me pasó cuando hablo de lo que me duele cuando hablo de lo que no me gusta del otro es como una ay si han sentido esa esa ese descanso cuando ustedes por ejemplo en pajereja tienen algún conflicto y lo dialogan ah ya pero si no lo dialogan ahí le deje el café y entonces se acuestan y espalda con espalda lejos si la cama es de dos metros imagínense dos metros si la cama es de un metro pues al menos mejor dicho que toque el borde pero que no me toque ni un pelo este tipo y es que me voy a separar y es que es un desgraciado maldito a qué horas me viene de ver hablan pero venga mi hija que es lo que le pasa no no mi amor pero yo no hice eso con intensidad ay mi vida ay mi cielo ay pero por qué no me dijiste ah se fue el odio se fue la rabia se fue el dolor de cabeza mi amor te preparo las plasticas que te gustan cuando diga el café eso es drenar el cortisol en el cuerpo entonces cuando yo hablo de lo que siento de lo que me molesta del otro dreno el cortisol hagan eso con sus hijos con los niños que tienen a su cargo que hablen de emociones ¿cómo se sienten hoy? aburridos ¿y por qué? no están aburridos bueno vamos a hacer que ese aburrimiento se vaya ¿en qué parte del cuerpo lo sienten? ¡oh! como por aquí listo vamos a levantarnos hacen los brazos hagan esto cojan la nariz así la 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 hablé de una emoción y me la ayudaron a transformar desde el cuerpo ahorita la neurociencia nos está diciendo que para llegar a la psicología y para llegar a la solución de conflictos necesitamos entrar por el cuerpo no sólo por el discurso sino por el cuerpo es decir que yo sienta ¡ay! me duele el hombro ok te está doliendo el hombro ¿en qué número? de 0 a 10 0 es nada 10 es mucho dime en qué número te duele ¡uy! nunca había pensado en eso como un 5 ah listo ese 5 ¿este dolor tiene un color oscuro o claro? ¡uy! como un negro y como así fuerte y tal o es un color rojo como sangre o bueno ¿y qué forma tiene? no eso no tiene forma es como una nube el otro no es una rueda el otro no es un triángulo ahí yo estoy haciendo ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¡ay! no me hagan hacer el oso en vano ¿qué estoy haciendo? bailando ¿qué? reprocesando en el niño que logre entrar al hemisferio derecho que es color forma emoción y que llegue al izquierdo que es la razón o sea entender qué es lo que me está pasando ¡ah! tengo un dolor en 10 estoy en el izquierdo paso pero es amarillo es grande estoy en el derecho ok y entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a movernos me fui al derecho y entonces ¿ahora qué sientes? me fui al izquierdo ¿está todavía? ¿está el color rojo? sí ¿en qué número está? no bajó a 3 ahí es ese baile hemisferio izquierdo hemisferio derecho estoy haciendo terapia adivinen qué pasa con esos niños ay este profesor es una machera esa profesora es lo más lindo que me ha pasado en mi vida que cuando tengan 50 años ay yo tuve una profesora yo creo que ya se murió pero pero es una profesora que me dio amor y no porque me estaba besuqueando no sino me dio amor en el trato me hizo sentir reconocido importante me ayudó con los dolores emocionales que yo traía en mi casa como la amo eso nunca se olvida rayitos de luz ¿ok? muy bien entonces miren lo que pasa en un cerebro al lado izquierdo está un cerebro que muestra exceso de actividad cerebral ¿qué quiere decir? que estoy en parloteo o en ideas intrusivas es decir ay Dios mío ¿a qué hora será el almuerzo? no, pero yo tengo que salir temprano no, y hoy y el teléfono no, mi madre ¿cuándo será el contrato que van a firmar? ¿será que van a pagar lo mismo que el otro año? venga ¿será que este año no, 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 no venga ay, pero ay, eso sol, sol no me saludo ¿será que está brava conmigo? Dios mío ¿será que no me van a dar contacto? ¿será que está aquí? ay Dios mío ahí mire como tienen el cerebro si están así de parlanchines en su cabeza así está su cerebro riego sanguíneo a tope pum electricidad a tope amígdala neurológica prrr electricizada ¿cómo van a entender lo que yo les estoy diciendo aquí desbaratándome para que les quede en el hemisferio derecho lo que les estoy diciendo? pues con toda esta actividad neurológica que tienen paren esos pensamientos hagan silencio aquí aquí ¿qué es? ¿listo? Juan Felipe Juan estás hablando mucho Felipe yo quiero prestar atención Juan después solucionamos ahorita hablamos con Sol mire que ya está diciendo que el hablar tranquiliza pero es que mamá miró tranquilo ahorita hablamos pero chistócale y pongo la atención ahí ahí ¿qué pasa? cerebro mostrando actividad normal eso se llama neurociencia el silencio neurológico y ahorita lo vamos a experimentar porque necesito que ustedes lo sientan para que cuando estén allá lo hagan que esos niños también lo sientan es ese silencio que uno dice no me saquen de aquí un niño un niño de ¿cuántos años tenía este chiquillo? 10 años llegó a consulta porque su mamá me dice no me lo aguanto todo el tiempo quiere estar haciendo cosas todo el tiempo habla todo el niño me dice se cae le pega al chiquillo me desqué todo el tiempo está pidiendo no se calla entonces me lo mandaron al psiquiatra miremos a ver qué pasa aplicamos el ejercicio de silencio neurológico con él que se llama el lugar seguro y ese niño ay es que me acuerdo y me da mucha emoción el niño empezó a conectar con su parte fisiológica y entonces empezó a sentir mucho peso en la espalda y dice oh Andrea me duele me duele la espalda te dolía antes no me está doliendo ahorita le está moviendo emociones ay las pernas no las puedo mover las manos se me quedaron paralizadas mmm Dios mío tanta emoción que tiene este chiquitito de 10 años con una familia sana o sea una papá una mamá trabajadores pendientes de ellos amorosos expresivos o sea todas las condiciones para una mente sana ok entonces empezamos a explorar cuando lo llevo al lugar seguro empieza a llorar yo dije ay Dios mío se activó un trauma un recuerdo aquí un dolor emocional ok ¿qué estás viendo? nada ¿qué estás escuchando? silencio Andrea yo nunca había escuchado el silencio en mi cabeza wow Dios por eso no podía tener calma afuera porque no era porque no quería era porque no podía tiene mucha actividad eléctrica en su cerebro y la solución no es la psiquiatría las pepitas la psiquiatría ayuda en otros casos pero en ese particular no entonces imagínense que ustedes se lleven esta herramienta de lugar seguro la apliquen en ustedes y la apliquen a los niños ¿cuántos niños van a sentir por fin por fin tengo un lugar seguro en mi vida donde hay silencio donde estoy protegido donde nadie me lastima por fin y para el cerebro es lo mismo pensar que hacer es decir si yo les digo aquí el famoso el ejemplo que hay en la neurociencia piensen en un limón huelan el limón el ácido del limón imagínense que el limón lo llevan a la boca disfruten el aroma la textura empieza a salivar miren ya salivé empieza a salivar a ver dónde está el limón el cerebro responde química y fisiológicamente a lo que yo imagino entonces si yo imagino que ese mundo es peligroso que ese mundo es de de trauma de dolor que tengo miedo de que no me contrate que tengo miedo de que no haga bien mi tarea tengo miedo que los niños no me acepten tengo miedo que me toque un grupo pesado que yo no sepa qué hacer pues eso es lo que está mandando a ese cerebro pero si yo digo ok me voy a mi lugar seguro si voy a mi lugar seguro y siento esas sensaciones fisiológicas ese cambio químico donde el cortisol empieza a disminuir la oxitocina sube el BNF sube todo se regula a nivel químico no me saquen de aquí salgo de ahí voy otra vez con una sonrisa y hago otra vez lo que tengo que hacer me cargué este caso está pesado me voy a mi lugar seguro encuentro el silencio estoy haciendo eso o sea esto no es de la nueva era esto no es de la imaginería esto no es de la chamanería esto no es de la pluma aquí del incienso aquí no 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 esto es neurociencia esto es lo que nos está permitiendo que tomen fotos al cerebro cuando piensa cuando siente cuando se relaja cuando hace silencio esto es lo que pasa y si esto es lo que pasa ¿por qué no yo no voy a usar esas técnicas que son tan sencillas y que pueda ser una transformación en mi vida y no solo en mi vida sino en la de mi familia hogares se han salvado porque personas hacen silencio neurológico ya esas mujeres cantan empiezan a calmarse a utilizar otra estrategia a bajar a ver mi esposo porque es así cuál será su trauma que lo hace ser así qué vacíos tendrá a ver y si es que esa mamá lo metía en un en un costal y lo colgaba en una serche y le daba eso pasó eso parece de pero eso ha pasado lo colgaban en la serche y le daban duro le daban duro como piñatas a ver si sale algún juguete y no y entonces claro cuando el esposo viene y yo lo elijo ¿por qué lo elegí? ¿por qué mi sistema reticular sintió y mi ojo mi nervio óptico se fijó en él? ¡ah! porque algún trauma compartimos nos enamoramos de nuestro trauma el sistema reticular que está aquí y que se programa porque aquí queda el nervio óptico nosotros nos vemos con esto y nos vemos por acá entonces todas las imágenes sensaciones que están acá hacen que el ojo entonces hay cien hombres todos sanitos digamos todos sanitos y llega el traumatizado y aquí hay un italiano aquí hay un alemán aquí hay un europeo un americano y el otro colombianito por allá lejos y yo miro hui san guapos pero llega y dice me fleche me fleche hay cierto maripositas en el aire aquí en la barriga y la amiga le dice amiga ¿qué te pasa? no sé ay pero yo siento que es el papá de mis hijos lo he escuchado por eso lo digo entonces ¿qué pasa ahí? ah mi sistema reticular se sincronizó con esa persona entonces ahora yo digo que es un mal entonces no hay que hacer un alto hacer silencio y observar ¿qué hizo? ¿qué hay en mi vida? ¿qué situaciones en mi familia fueron tan cotidianas? que mi cerebro las normalizó y yo vi en la otra persona a nivel de inconsciente o a nivel de información emocional en el otro que me que me hizo generar rapor con esa persona que mi que mi nervio óptico le hiciera que mi ojo ocular se fijara no yo no quiero ver sí ¿qué es ese? ah sí es ese ¿qué hay ahí? entonces cuando las personas hacen silencio neurológico cuando quitan la mirada de su frustración de su dolor y empiezan a trabajar en sí mismas por arte de magia es como si fuera una hada madrina que dijera salve el hogar resulta que es porque hay un cambio aquí la otra persona lo siente y él empieza a sentir la necesidad de transformar ahora si él no siente la necesidad de transformar ok estoy en paz no funcionó perfecto tal vez llegó a mi vida usted para que yo aprendiera eso ahora ya tomamos distancia que te vaya bien ok y eso pareciera que no tuviera nada que ver con mi rol de profesional pero tiene todo que ver porque cuando yo estoy allá yo llevo mi historia con mi pareja yo llevo mi historia y mis dolores con mis hijos y según como yo me sienta en mi casa voy a relacionarme con esos niños si yo no me siento reconocido en mi casa ¿qué voy a hacer allá? voy a ser tirano voy a ser autoritario voy a ser cruel voy a ser violento no voy a reconocer las cualidades del otro ¿por qué? porque allá me siento sometido que no tengo fuerza que no soy valorado entonces como acá sí tengo poder entonces llego así el chacho el macho macho no con niños no podemos tener esos roles con niños tenemos que reconocerlo reconocer nuestra historia hacer un alto bajar las frecuencias eléctricas de nuestro cerebro reconocer qué tanto cortisol tengo yo en sangre si quieren saber vaya háganse en una prueba las pruebas de sangre muestran qué tanto cortisol hay en mí y si hay mucho cortisol ajá pues qué voy a hacer para bajarlo empeparme no empezar a trabajar en mi historia porque es que es lo más fácil ahorita estamos en el click lo más rápido ay cuando me llegan dos días ay no este me llega en un día entonces este o sea tenemos muchas posibilidades si queremos respuestas mágicas soluciones mágicas no señor en el crecimiento personal espiritual necesitamos templanza necesitamos perseverancia constancia disciplina porque es que es transformar una configuración que desde niño pusieron en mi cerebro pero la la gran dicha que nos da la neurociencia actualmente es que nos dicen si usted fue así y si configuraron un cerebro ya enfermo o con estructuras poco funcionales podemos cambiarlo quien quiera transformar su historia de vida lo puede hacer porque las investigaciones han demostrado que la neuroplasticidad nos ayuda a cambiar ese aspecto de mi personalidad que me hace que no me gusta que los demás rechazan en mí lo puede cambiar esa es la buena noticia se puede cambiar claro que sí y como primero reconociendo que es lo que soy donde me hicieron el daño a quien estoy odiando con quien estoy peleando a nivel inconsciente reconocerlo y decir ok aquí me posiciono ahora yo tomo el timón de mi barco y yo ya quiero tener paz en mi corazón y como hago para tener paz en mi corazón más silencio ver con más compasión a las personas conectarme con Dios yo no sé si todos los que están aquí son de fe pero la ciencia pelea con la fe entre comillas pero hay una rama de la neurociencia que se llama neurociencia contemplativa hay unas cosas que yo no comparto pues por mi fe yo soy católica pero hay otras que digo wow definitivamente Dios es grandioso porque nos está diciendo que es cuál es el aparato que tenemos aquí el poder que tenemos aquí por algo nos hizo a imagen y semejanza de él porque nos dio un aparato tan maravilloso pero yo siempre le digo señor Dios perdóname pero se te olvidó mandarnos el manual de funcionamiento si nos hubieras dicho cómo funcionaba nos hubiera tanto dolor pero ahorita lo está mandando a través de la ciencia a través de las investigaciones a través de todo lo que se está desarrollando y esa neurociencia afectiva neurociencia contemplativa ¿sabe qué encontró en las rutas neurológicas? hay una a ver si está aquí porque es que esto es visual ok esto es una resonancia cerebral y comprueba las impresiones las impresionantes consecuencias del estrés postraumático en niños miren lo que pasa el resultado de un trauma emocional extremo y de negligencia ¿saben qué es negligencia? ¿qué es negligencia? hazle la mano porque escucho varias voces señora exacto negligencia es que si tengo hambre no me dan comida negligencia es que si quiero un abrazo no me dan abrazo negligencia es que si quiero que me amen no me dan amor negligencia es que si yo quiero que reconozcan mis cualidades solo reconocen mis defectos negligencia tanto en lo físico como en lo emocional y en lo espiritual también entonces esa negligencia miren lo que hace la imagen fue publicada en un reporte por el profesor Bruce Perry jefe de psiquiatría del hospital de Texas Estados Unidos la resonancia cerebral del lado izquierdo ¿cuál es el lado izquierdo? miren lo que pasa eso es una foto real de un cerebro de un niño de tres años miren lo que pasa es la imagen de un niño de tres años saludable con un tamaño cerebral promedio mientras que la imagen a la derecha ¿cuál es la derecha? la pequeña es la de un niño de igual edad pero que sufre deprivación sensorial es decir no abrazos no contacto físico severa por negligencia el cerebro de este chico es significativamente más pequeño que el promedio y tiene ventrículos agrandados y atrofia cortical porque es que sentenció el profesor en su reporte la atrofia cortical si ven esto que está aquí esto es un cerebro atrofiado es decir el canal que une hemisferio derecho y hemisferio izquierdo no funciona estos son los hemisferios miren el tamaño del cerebro ¿creen ustedes que un cerebro así puede aprender? ¿creen ustedes que un cerebro así yo lo puedo transformar? ¿qué creen ustedes? ¿creen ustedes? ¿qué creen ustedes? claro que sí claro que la ciencia nos va a ayudar pero tal vez este niño no será lo que iba a ser antes de esto pero si yo lo puedo sacar de ahí ¿cómo? dando lo que el cerebro no recibió haciéndolo ser el rayito de luz ¿ves que? es que el rayito de luz no es una metáfora dulzona azucarada romántica no esto el ser el rayito de luz es esto transformar cerebros transformar estructuras fisiológicas que se ven representadas en las emociones en el comportamiento en la psicología esto es algo real o sea lo que ustedes hacen es una cosa mágica mágica ¿por qué? porque pueden salvar vidas y miren lo que pasa en el cerebro cuando alguien se convierte en un rayito de luz para mí me salva no solo de lo emocional sino de lo fisiológico entonces dice una psiquiatra Marían Rojas Estapé que ya tiene muchas conferencias en YouTube búsquenlas aprendan de eso porque eso les ayuda mucho allá en el campo miren ella dice comprender es aliviar y esta esta imagen que ella pone me parece muy bonita pónganse afuera hombre o mujer no importa pero adentro todos esos compartimentos que están ahí son las experiencias que yo he tenido en mi vida y comprender es aliviar es mirar hacia atrás y comprender la causa por la que soy como soy eso alivia mucho y da esperanza para cambiar el que es mal geniado hay esperanza para ser tranquilo para ser de buen genio el que es inseguro hay esperanza para que se convierta en una persona segura el que busca dependencia emocional todo el tiempo hay esperanza para generar esa libertad emocional el que ha frustrado su vida de pareja hay esperanza para que usted se convierta en una persona agradable y que pueda tener una relación estable el que usted haga todo eso hay esperanza para la sociedad porque en esas manos de ustedes está el futuro de muchos niños y si las manos de ustedes están fragmentadas vamos a perder vamos a perder vida vamos a perder cerebros las urgencias de salud mental van a colapsar están colapsando el prozac los antidepresivos todas estas cosas están en aumento ¿por qué? porque la gente necesita empeparse necesita calmar todo ese dolor que hay adentro esa es una herramienta para calmar pero no para solucionar ¿dónde solucionamos? allá en las aulas donde ustedes van a estar en el campo donde ustedes van a estar allá podemos empezar a hacer prevención en la salud mental podemos rescatar vidas hogares desde allá por eso lo importante que amen lo que hacen que no lo hagan solo porque me tocó sino amen bueno si le tocó perfecto pero asúmalo con amor asúmalo con amor busque más no solo de biología no solo de matemáticas no solo de física busque más conocer de esto de la psicología busque más de cómo puedo yo aterrizar y ayudar a hacer terapia en mi grupo para que ellos empiecen a cambiar sus estructuras psicológicas y entonces miren miren lo hermoso que es es que díganme si no es lindo lo que tenemos aquí adentro que le pasa un poco no de tripas ahí enroscadas es lindo porque desde ahí vivimos nuestra vida desde ese aparato mental que ustedes tienen ahí desde esa desde esas conexiones químicas que es complejísimo sí que tiene nombres rarísimos sí pero a ustedes no les importa eso lo importante es que ustedes van a tener herramientas para intervenir desde ahí y desde ahí transformar sus psicologías muy bien entonces vamos a ver estrategias para la gestión de emociones lo primero es el lugar seguro ya ahorita lo vamos a ver lo segundo es la respiración es que el lugar seguro es un poquito más largo entonces vamos a ver los otros respiración cuando ustedes vean que un chico está entrando en ataques de pánico o que ustedes mismos están entrando en un ataque de pánico lo primero que hay que regular es la respiración porque la respiración es un marcador biológico que determina el funcionamiento de alguna zona cerebral entonces hay muchas formas de regular la respiración pero la que ustedes tienen que estar pendientes de evitar es el esa respiración corta acelerada porque esto aumenta la sensación de desespero de angustia de tristeza entonces ustedes cuando pase esto van a generar una respiración que venga de aquí al estómago pongan la mano en el estómago respiren como si estuvieran inflando el balón algunas personas dicen ay pero está inflamado tiene que respirar el mío por ejemplo respiren en 10 entonces ojo respiran 1,2,3,4 10 sostienen en 10 y botan en 10 ¿vale? ay no pero veo unas caras que hay que respirar a ver mano en la barriguita respiremos en 10 sostengan en 10 y boten en 10 hasta que se les va solo con el hecho de hacer eso lento pueden tener mareo pueden tener como como que el cuerpo empieza a gocesar como porque se oxigena el cerebro si ustedes lo toman como una estrategia para regular a los niños por ejemplo cuando estén muy muy canzoncitos acelerados que hablan y no lo dejan hablar a uno hacen hagan el anclaje ok entramos al ejercicio de la respiración todos mano derecha arriba no la recocha y si todo el mundo si no más ustedes mano derecha arriba como serán los niños que son kinéticos mano derecha si profe que más hacemos ahora lleven el estómago listo profe ya están el estómago ahora respiren como si tuvieran un globo en la barriga no pero respiren en 10 ok sostenga 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 y los chinitos van a poner morados yo puedo más que usted yo puedo más voten voten suave y van a ver que los niños empiezan a cambiar así porque es un cambio neurológico no tienen que hacer nada más es la química que empieza a oxigenar toda la parte neurológica y empieza a a regular las emociones si están muy intensos pónganlos a saltar pónganlos a gritar a ver el que grite más duro se va a ganar un dulce el que grite más duro el que grite más duro el que grite más duro van a terminar el que salte más alto el que salte más alto el que salte más alto a ver a ver quién va a saltar más alto ya cuando ya el corazón esté pum pum profe ya queremos sentarnos listos sentados presten atención pero si yo con esa energía que tienen esos cuerpos empiezo la clase va a estar usted regañando todo el tiempo lastimando todo el tiempo agrediendo todo el tiempo retraumatizando todo el tiempo ¿ok? entonces ejercicio de respiración eso es un ejercicio para gestionar las emociones escribir y hablar mire la usualmente en psicología siempre se utilizaba la técnica de escribir pero realmente yo yo Andrea como psicóloga no usaba esa técnica porque yo decía escribir pero qué impacto tiene pero hace poco salió una una investigación que decía que cuando una persona escribe hay estructuras neurológicas de la parte prefrontal y de la corteza frontal del óvulo frontal que se activa ¿por qué? porque la mano y el ojo se tienen que sincronizar para escribir cuando usted está escribiendo está entrando en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho cuando está escribiendo emociones por ejemplo hoy Juan llegó a clase y Juan se dirigió a mí y me pegó un puño a mí me dolió mucho yo le dije chino papapam y de ahí fui a donde la profesora y fui a donde la profesora para que ella me ayudara pero sentí más rabia y ganas como hasta de meterle un cuchillo a la profesora porque no me miró no fui escuchado en eso el chico hace no le metí el cuchillo pero lo escribí lo hablé lo expresé no quedó como un secreto en mi mente y next el cerebro sigue porque no se queda ahí sistema espía ¿se acuerda? el sistema espía el sistema de percepción de información adaptativa no queda bloqueado uy sabía no lo escribí entonces como si le quitáramos la talanquera el sistema de percepción sigue escaneando y empieza a sentirse más tranquilo más tranquilo ¿ve? cuando escribo